Que bonita es, que bonita es, que bonita es, que ella tiene voz, 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 que ella tiene Que bonita es, que bonita es Que bonita es, que bonita es Como un pajarito, nuestra suavecita Como un pajarito, ella juega despacito Cuando te agrada, te agrada a negro Te hallaste que quizás estará Que eres feliz, que bonita es Que bonita es, que bonita es Que bonita es, que bonita es Que bonita es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!